Bien, parece que puede haber una pequeña guerra entre el Barça y Barcelona por Adeyemi, el jugador que está siendo un poco de moda estos meses, que está haciendo una buena temporada en el Salzburgo. No creo que solamente sean el Real Madrid y el Barça los que lo quieran, yo creo que va a haber más equipos que lo van a querer, por ejemplo el Bruxia, que si pierde a Haaland, pues yo creo que sería uno de los candidatos favoritos para llevarse este jugador, sinceramente, es lo que me da la sensación, veremos, la verdad es que es un jugador, repito, que me gusta, no se sabe dónde puede llevar a cabo este jugador su carrera, pero pinta bien, delantero centro, 19 años, cumple 20 en enero, juega con Alemania ya, así que imaginaos, en el Salzburgo y poco más contratos, 2024. Y su valor actúa a los 20 millones, pero vamos, el Salzburgo si lo vende, lo venderá por 40 millones, yo creo, más o menos, que es lo que se está rumoreando que podría costar este jugador. Bien, pues el Madrid y el Barça, repito, son dos candidatos a ficharlo, el Barça está haciendo un poco de dinero para intentar fichar este jugador, que no es demasiado caro, 40, 50 como máximo, tampoco es una locura de dinero, podrían hacerse cargo si venden algún jugador por ahí, y bueno, el Madrid, pues, puede ficharlo, me imagino que el Madrid lo tendrá como plan B, si no puede fichar a Haaland, pues podría fichar a Deyemi, ya que vendría con 20 años, con un Benzema de 34, puede ser una buena opción, pero repito, me da a mí la sensación de que el Borussia es el principal candidato, el Borussia cuida muy bien a estos jóvenes, cosa que no todos los equipos hacen, y además perdería Haaland, es el equipo que más lo necesita, y ahí sería más titular que en otros equipos, porque perdería Haaland, y entonces ahí sí que tendría más hueco Deyemi que otros equipos, así que bueno, veremos a ver, a lo mejor hace como Haaland que va de Salzburgo a Borussia, tiene unos años buenos, y luego a lo mejor se va a un equipo más grande, es una opción como la que está haciendo Haaland, pero vamos a ver dónde acaba Deyemi, que va a ser un jugador, parece ser que se va a hablar mucho de él este año, porque algún equipo lo va a fichar, así que estaremos atentos a este jugador.